Música Hola que tal mis queridos estudiantes aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson te enseña hoy con un tema diferente relacionado con la clasificación de los medios de comunicación según su intención ya sabemos que comúnmente conocemos estos medios de comunicación como lo es el periódico, la revista hoy vamos a clasificarlo pero según su intención comunicativa ya teniendo en cuenta los diferentes tipos de medios por los cuales se transmiten estas informaciones saludo para todos mis queridos suscriptores principalmente a José Muñoz allá en Nicaragua, también allá en Puerto Rico a José Mármol entonces vamos a decirte los principales medios y un concepto básico y como siempre un ejemplo vamos a ver lo que son estos medios primero, su primera clasificación es sobre los medios monopolíticos estos medios monopolíticos son los que monopolizan son los que llevan la información exclusiva es aquellos tipos de medios que siempre están informando exactamente lo que ellos quieren y a lo que a ellos les conviene informar es decir, únicamente se transmite por estos medios informaciones de sus apoderados, de sus dueños, de sus adinerados propietarios es lo único que se transmite aquí no vale lo que opine la comunidad lo que opine el otro sino realmente que monopolizan toda la información y la transmiten y llega a gran cantidad de personas porque tienen una gran acogida porque ellos dan a entender que son los que se transmiten que son los que más llevan información y son los de más vasta audiencia a nivel, ya puede ser de un país o puede ser en todo el mundo entero entonces estos medios monopolíticos consiste principalmente en el monopolio de las grandes empresas son las que mandan son las que tienen el poder y siempre sus noticias están basadas en la economía acerca de ellos mismos como te decía consiste en el monopolio de las grandes empresas de comunicación porque llegan a todos los rincones estos medios prácticamente son propiedad de personas adineradas de personas que manejan gran cantidad de poder con su dinero y entonces únicamente se transmite en estos medios esa información que solamente le conviene a ellos es decir, jamás van a hablar que la empresa está cayendo o que la empresa cayó o que el dólar sufre o no sufre de acuerdo a sus intereses económicos entonces estos medios como te decía principalmente son de gente adinerada gente de mucha plata y son las que mandan y llegan a muchos rincones del país o sea del mundo tienen una vasta audiencia porque tienen gran cantidad de poderes a través de sus medios de sus aparatos ya sean electrónicos ya sean a través de la tecnología como sea para que puedan llegar con sus antenas a los diferentes rincones del planeta entre ellos como ejemplo tenemos a la CNN de Estados Unidos Fox de Estados Unidos Televisa de México entre otros si nos vamos acá a Colombia encontramos principalmente RCN y Caracol como te decía acá en Colombia que única y exclusivamente transmiten temas que son favorables para ellos y que se los hacen creer a los diferentes televidentes si es en medio de televisión por televisión o radio escucha si es por radio le hacen creer que en verdad lo que están diciendo es cierto aunque se disfrace detrás de una hermosa mentira vámonos a los medios alternativos en los medios alternativos podemos decir que estos constituyen casi siempre una alternativa entre los medios monopolíticos esto que quiere decir que estos medios alternativos siempre están allí como que tratando de ser visible dando a conocer lo que los otros medios tratan de ocultar es decir lo que los medios monopolíticos no dicen no dan a conocer estos medios alternativos tratan de buscar la información y darla a conocer para que la gente se entere su caracteriza o está caracterizado por revelar lo que en los medios monopolíticos nunca aparece entonces vamos a ver algunos de sus ejemplos si encontramos acá multitoma y el penúltimo televisor o televisión la penúltima televisión ambos canales son de youtube y estos canales prácticamente te están dando a conocer lo que no muestra el uno no muestra el otro o no quiere mostrar porque no es de su agrado que conozcan la información real la noticia objetiva es lo que trata de hacer entonces este medio alternativo pero nos encontramos con otro medio que ya este medio es más regional más popular y por eso su nombre a eso se debe su nombre como medios populares estos transmiten información a nivel local esto lo que buscan es dar una información ya sea de barrios de pueblos región puede ser de una vereda de un cabildo indígena de cualquiera población donde circule y no tenga tanta frecuencia como lo tienen los grandes medios monopólicos de información alternativa entonces estos medios son medios de información local entre vecinos barrios veredas resguardos indígenas las instituciones educativas también a veces tienen estos medios populares donde los estudiantes los profes comunican lo que está pasando lo que sucede entre la jornada escolar lo que sucede entre el ambiente escolar y todo lo que tenga que ver con las instituciones educativas entre ellos tenemos Autay Estéreo una emisora WAU acá en Colombia que transmite única y exclusivamente noticias música tradiciones costumbres de su región a través de esta emisora pero es a nivel local no olvides visitar mi canal Wilson te enseña donde todos mis videos son educativos no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti no se te olvide que en el estudio está el progreso de las personas estudia prepárate para que puedas llegar muy lento chao nos vemos en un próximo video ¡Gracias!